En breve vamos a abrir los teléfonos a ver qué opina la gente en relación a quién creen que va a ganar la consulta del domingo del PLD. Gracias, Abel, por este mensaje. Vamos a ver qué nos dice ahora mi otro hermano, Francisco Domínguez Brito, desde Santo Domingo con relación a esa consulta del domingo. Adelante, Francisco. Quiero saludar a José Fabián, a mi programa, a ustedes y nosotros, y decirle a todos los que participan del mismo, a los televidentes, a los amigos, que este próximo domingo de 8 a 5 vota 3. Es un proyecto con mística, es un proyecto de futuro, es un proyecto que quiere lo mejor para la República Dominicana. ¿Qué es el dinero?